Vamos a ver, te dice, dada dos escalas, 1,300, jajaja, espantana, y 1,300.000, te pregunta, ¿cuál es mayor? Esta, bueno, es más grande. ¿A qué corresponde? Ah, no, ¿por qué dice que mayor es esta? Yo digo aquella por vista por cero, pero yo qué sé. ¿A qué se refiere con mayor? A ver, esto representa en un plano un área mayor que esto. Aquí para mí es mayor esto. Entonces lo pasa. Es mayor ese, ¿no? Yo lo interpreto así. Ah, y aquí es que te siguen reglas para saber lo que es un plano y un mapa. Yo digo, vamos a ver, 1,300 es un centímetro. En el plano son 300 centímetros en la realidad. O sea que realmente esto es un centímetro en el plano son tres metros. Pues lo pasa un plano, yo, más o menos una casa, un centímetro son tres metros, una parcela. Pero si un centímetro en el mapa, porque sé que es un mapa, son 300.000 centímetros en la realidad, 300.000 centímetros es un caso. A ver, 300.000 centímetros en metro es, le quito dos ceros. Me queda 3.000 metros, y de 1.000 metros, me costan los kilómetros, son 3 kilómetros. Si un centímetro son 3 kilómetros. Es que mi mapa tiene un sitio grande, grande, estaría preguntando algo grande. Pues un foro tiene 12 centímetros de ansia, 12 por 36 kilómetros. No puedo hacer un mapa de Tepona, no está más bien. No es un plano. No es un plano de una castera, o de una casa, o de un salé. Un salé. Ya está. No es un plano de una castera. No es un plano de una castera.